¡Muy buenas a todos, Carpis! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos con una crítica bastante fresquita. Es la crítica de Megalodon, como se le ha llamado en España, de Meg en su idioma original. Una película de la que voy a hacer la crítica exactamente igual que hice la de Jurassic World. La he escrito antes para poder hablar. Será con spoilers, así que será una crítica algo larga. No tanto como la anterior, pero sí para dejar algún que otro detalle que a mí me llame la atención para explicaros mejor por qué me gusta o por qué no. Así que nada más, espero que os guste esta crítica y vamos ya con ella. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quizás una de las películas más esperadas este verano con permiso de Los Increíbles 2. Jason Statham vuelve a los cines para enfrentarse ni más ni menos que a un megalodón en la película de Meg. Antes de nada hay que decir que esta película está basada en el libro de 1997, Meg, A Novel of Deep Terror, escrito por Steve Alton, cuyos derechos adquirió Walt Disney, pero que Warner ha terminado consiguiendo para hacer esta adaptación. Con esta película pasa algo parecido que con la saga Fast and Furious si se me permite esta comparación, y es que según de qué manera vayas a verla, te va a gustar o no. El ejemplo viene porque la saga Fast es una saga a la que no le puedes pedir nada serio. Es para ver cómo se flipan con las escenas de acción, a cada cual más exagerada, y pasar un buen rato viendo cine del que no te hace pensar, solamente disfrutar, y de hecho la escena de Jason Statham en la última película de Fast es lo mejor de toda la saga. The Meg hace exactamente lo mismo. No es Tiburón, no es Infierno Azul, simplemente es Jason Statham contra un megalodón, y punto. ¿Qué podemos encontrar en esta película? Pues bien, es una película que intenta ir de serie, pero no lo es. Es una película que intenta crear momentos de drama, pero no es lo principal. Aquí lo principal es el megalodón y Statham, y eso por lo menos lo hace muy, pero que muy bien. Las escenas de acción en las que ambos intervienen son para lucimiento total del actor, y es que enfrentarse cara a cara con ese elemento es algo que está al alcance de muy poquitos, aunque creo que Chuck Norris podría haber acabado con el megalodón de tan solo un puñetazo. Voy ahora con la sinopsis de la película. Un submarino de aguas profundas que forma parte de un programa internacional, es atacado por una enorme criatura y queda averiado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada en el interior. El tiempo se acaba, y un oceanógrafo chino, el Dr. Chang, recluta a Jonas Taylor, que es el personaje de Jason Statham, un especialista en rescate en aguas profundas, en contra de los deseos de la hija del Dr. Chang, Su Ying, interpretada por Li Bingbing, que cree que puede rescatar a la tripulación por sus propios medios. Ambos deberán unir fuerzas para salvar a la tripulación y también al océano de una amenaza imparable, un tiburón prehistórico de 23 metros conocido con el nombre de Megalodón. Aunque se creía que estaba extinto, el mech está vivo y coleando, y está de caza. Jonas debe enfrentarse a sus miedos para volver a las profundidades marinas, donde volverá a verse cara a cara con el depredador más temible de todos los tiempos. Bueno, el guión es bastante simple, se puede resumir en gente que intenta cazar un Megalodón y poco más, pero lo importante de esto es cómo lo intentan hacer o cómo se desarrolla este guión. Hay varias escenas muy interesantes, como la escena en la que Su Ying se mete en las profundidades marinas y Jonas debe salvar la papeleta o la escena final, incluso la escena de la playa, que está bien pero con matices y después contaré por qué. Jonas Taylor es un personaje con cierto trauma por haber perdido a sus amigos en una misión de rescate. No es algo en lo que la película se pare mucho ni recurra, por lo que no se hace pesado. 5 años antes, Jonas se había encontrado con esta misma criatura aterradora y nadie le había creído hasta ese momento. Pronto se darán cuenta de que Jonas no estaban tan locos como pensaban cuando el Megalodón aparece. Aunque esto es un problema. Hay un gran y pequeño problema con este Megalodón, y es que en Según qué escenas es muy grande y en otras es más pequeño. Por poneros ejemplos, cuando hay planos largos en la playa es enorme, pero cuando hay un ataque frente a frente, incluso cuando pelea con este Ethan, su tamaño se reduce. Creo que este tema no lo han tenido muy definido a la hora de crearlo, pero bueno, la película es igualmente disfrutable a pesar de estos cambios drásticos del tamaño. También me gustó mucho el hecho de que no hay un solo Megalodón. Hay uno, pero después aparece otro que es como más grande que el anterior. Y esta excusa de es por eso el tamaño, porque uno era más pequeño que otro no me vale, porque hasta el grande reduce su tamaño cuando hay escenas frente a frente. Así que creo que ahí tenían un problema. Lo que sí me ha molestado, y además es que se nota muchísimo el corte, y es algo que hasta el propio Stephen se ha quejado. Estos recortes de sangre o de escenas más bestias... En fin, en la escena de la playa es donde más se nota todo esto. Ni una gota de sangre por parte de los bañistas que son atacados por el Megalodón. Y empiezo a estar harto de esta tendencia a lo políticamente correcto para no llegar a ser R y poder recaudar más. Señores, si un Megalodón te ataca, sangras. Punto. No hay más. Espero que en su edición Blu-ray saquen una versión sin censura, porque si no es una tomadura de pelo. Pero siendo Warner, esa tomadura de pelo me la veo venir. En fin, la escena de la playa que ya he nombrado varias veces en esta crítica, me recordó mucho a la de Piraña 3D. Sin la gracia que la de Piraña 3D tenía, ni la bestialidad que esa escena merece. El propio Eli Roth iba a dirigir esta película y se le echa mucho en falta. Supongo que Warner se hizo caquita, por lo que Eli podía hacer con un Megalodón en sus manos. El resto del elenco está bastante bien, sobre todo Lee Bingbing. Ella y Jason hacen un tándem muy bueno contra Mech. En definitiva, estamos ante una película palomitera, de la que no podemos esperar más que nos entretenga y nos haga pasar un rato ameno y divertido, y eso por lo menos lo consigue. Digitalmente está bastante bien realizada y hay escenas con el Megalodón realmente buenas. Pero, su calificación y su miedo a arriesgar e ir más allá le pasan factura. Problemas con el tamaño del Megalodón y ausencia de mala baba y muchísima sangre que no le viene nada bien. Lo mejor, sus escenas de acción, Statham vs. Mech, y el propio Statham es lo mejor de la película, haciendo lo que sabe hacer en todas, pero bajo el agua. Mi nota para esta película es un 7, y mucha de esta nota es por culpa de esa mala baba que le falta. Ya hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí mi opinión sobre la película Megalodón. Ya sabéis que es una película que me ha gustado, aunque arriesga muy poquito, y esa falta de sangre le pasa mucha factura. Una pena, porque la verdad es que podía haber dado mucho más de sí. En fin, podéis dejar en comentarios qué es lo que opináis vosotros sobre esta película, si os ha gustado o no has gustado, o más críticas que queréis que traiga al canal. No hace falta que sean películas actuales, sino que también pueden ser películas un poco más anteriores, y en caso de ser una película de los 80, incluso de los 90, podría aparecer en la sección retro. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo de like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los nuevos contenidos que vayas subiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!